Hola con todos chicos soy SuperLagamer y bienvenidos a un nuevo video de Goomba M y que vamos a hacer esta vez crack pues vamos a hacer el tutorial del viento ya va a ser un poco complicado créanme que ya he estado grabando antes y no alcanza el tiempo ya 30 segundos que me da para disparar no me alcanzan si quiero clicar así que voy a hacerlo de otra mamera voy a grabar primero el gameplay y luego voy a tener que explicarlo pausando el video así que chicos espero que dejen un poderoso like por eso y no olviden compartir y suscribirse y por cierto muchas gracias por apoyarnos a Sinistro y a mí en el grupo de Goomba M oficial en facebook ya somos más de 2.400 te los agradezco así que gracias crack te los agradecemos un montón ya así que vamos para allá ya tengo los carros aquí por cierto vamos a jugar con armor y oso esos dos carros básicos vamos a para entrenamiento nivel difícil y chicos empezamos bueno cracks empezamos con el primer tiro siempre bueno acá más que todo depende de un poco de suerte y asegurar el tiro ya lo que hay que hacer aquí siempre es asegurar el tiro sólo cuando toque un viento para abajo que es fácil saber cuál es o uno bien conocido pueden hacer un super tiro al cielo pero no es recomendable igual así lo único que hay que hacer aquí es apuntar directamente o en un ángulo donde sabes que va a caerle con mayor probabilidad así que solamente hacemos estos chicos ya chicos este es un 9 para la izquierda o sea al lado contrario donde estoy yo voy a apuntar a la grupo y para darle voy a tener que contar nueve espacios a partir de el centro de la grupo pero en este caso no voy a dar al centro porque porque ese 9 no está totalmente a la izquierda sino está un poco para abajo entonces para asegurar el tiro que le caiga bien vamos a apuntarle en la cabeza de la grupo ya y de ahí contamos 1 desde ahí hasta 9 espacios y una vez contado 9 disparamos y la bala le va a caer chicos a ver este es un 9 para arriba como lo cuento yo en resumen para mí me voy a dar la mitad la mitad sería 4.5 verdad pero le vamos a dar un 5 apuntando desde el medio ya saben entonces contamos del 1 al 5 para atrás ya que el viento está empujando para adelante así le debería dar en la cabecita ahora este es un 6 para abajo empujando un poco para la derecha pero muy poco esto es muy fácil cracks solamente tienen que darle al mismo sitio apuntado al mismo sitio le va a caer ahora crux tenemos un 7 esta vez para abajo soplando para la izquierda para abajo pero este si se dan cuenta es distinto al otro este está yendo con potencia hacia la izquierda entonces qué vamos a hacer vamos a hacer que la mira esté en el centro por eso es que me muevo y vamos a hacer que le dé contando 7 desde 1 ya saben en el centro del móvil para la derecha esta vez ya que el viento está soplando para la izquierda ahora tenemos este 4 para arriba chicos es un viento débil así que esto es como si fuera un 3 para la derecha lo único que tienen que hacer es contar tres espacios desde el centro del móvil para la izquierda cuentan 1 2 3 y ya está y le debería caer ahora crux este 8 que está para abajo pero yendo para la derecha yo lo considero como un 4 para la derecha así que vamos a contar 4 ya saben desde el centro del árbol el centro es 1 para recalcar el centro es 1 cuentan 2 3 4 y esos son 4 espacios y eso le da en la nariz ahora tenemos un viento que es 5 para abajo pero el 5 no es muy fuerte entonces lo único que vamos a hacer es apuntarle un espacio detrás de él ya lo voy a mostrar con armor con el amor que hablo con el oso y con el asate o así chicos con esos dos para que vean que funciona igual atrás de él bueno crux aquí tenemos un 5 un poco para rey estos son los que más me gustan porque son los más fáciles de dar lo único que tienes que hacer es apuntarle al medio y contar 5 para la izquierda ya que el viento está llevando la bala para la derecha y eso es lo que nos hace un tiro un super tiro al cielo muy fácil así que mírenlo ahora tenemos un viento que es 8 a la izquierda pero miren está levantado qué quiere decir que esté levantado quiere decir que no va a ir con mucha potencia hacia la izquierda entonces yo estos vientos siempre le descuento dos espacios entonces en vez de contar desde el centro del móvil uno hacia la derecha 8 voy a contar solamente 6 y esto es le debería caer en la cabeza ok lo mismo para el armor cracks contamos 6 espacios desde el centro de ese round y debería caer en la cabecita bueno aquí tenemos otro viento y si pisi que es el 4 para la derecha que hay que hacer pues que la mira está en el medio ya saben al medio es 1 contar 4 para la izquierda ya que el 4 está para la derecha cuenta 1 2 3 4 y ya está ese esa bala le debería caer en la cabecita ahora tenemos un viento 6 para abajo para la izquierda este viento yo lo considero como si fuera un 4 ya entonces en vez de 6 para abajo yo voy a contar un 4 para la derecha contamos 1 2 3 4 y eso le va a caer en la cabecita ahora tenemos un 4 para la derecha que es un viento muy débil casi lo único que voy a hacer va a ser contar un espacio para la izquierda para la izquierda y eso le debería caer en la mera cabecita de ese round ahora se viene un tiro medio complicado chicos esto ya vino un tornado voy a hacer más adelante un tiro contornado pero para empezar este este es un 9 cracks ya tenemos un viento de 12 para abajo jalando fuertemente hacia la izquierda así que ese viento 12 tal cual ese 8 que yo le di 6 igual voy a descontarle 2 a este 12 en vez de contar 12 voy a darle 10 y le debería caer es lo mismo cracks solamente que aumenta la potencia del viento también ahora tenemos un viento 11 para la derecha pero yendo para abajo este 11 cracks pues ya les dije darle la mitad pero como está para abajo esta vez voy a darle y a favor mío voy a darle solo 5 espacios ya ahora si le ha caído mal es porque seguramente no le ha apuntado al medio y le ha apuntado en la nariz por eso no le ha caído bien pero es 5 ahora tenemos un viento que es 4 para arriba y está en contra nuestra que significa ese 4 pues ese 4 prácticamente es como si tendríamos que disparar al mismo sitio ya pero como es un 4 entonces lo que va a hacer es elevar más la bala ya entonces por eso yo le estoy restando un espacio nomás ahora tenemos un 10 para la derecha un poco para arriba como los que nos gustan como ya lo han visto estos vientos son los más fáciles que hay lo único que hay que hacer es poner la mira en el medio del carro en este caso lighting contar 10 hacia la izquierda ya que el viento está yendo para la derecha y le debería caer en la cabeza a pesar de que parece que no le va a caer porque hay tanta cosa ya eso le va a caer ahora tenemos un 4 para arriba ya estos 4 para arriba son bien fáciles pero ese 4 solamente nos indica que va a elevar más la bala ya o sea la bala va a elevarse más por lo tanto va a caer un poco más lejos pero ya que es un 4 entonces sólo vamos a darle un espacio y ese 4 le debería caer en la cabecita a ese namuto ahora tenemos otra vez el 8 para abajo creo que ya tocó sin más no recuerdo ya saben este 8 para mí es la mitad un 4 ya entonces sólo vamos a contar 4 para la derecha porque porque está jalando para la izquierda ahora tenemos un viento 9 para arriba pero este 9 no está jalando mucho para la derecha ya es un 9 que está sólo va a elevar más la bala por lo cual en vez de contar 9 voy a darle solamente 7 ya o sea voy a contar 7 desde el centro de ese mamut y así la bala le debería caer cracks ahora estamos en el otro lado ya con el azate es un viento 5 para arriba pero no está jalando mucho a las justas si el viento me indica que va a elevar mucho la bala la bala va a ser empujada para la para la derecha por lo cual no tengo que aplicar mucha fuerza si aplico mucha fuerza y yo cuento 5 para la izquierda no le va a caer esa bala en la en la vida por eso solamente voy a darle 2 que es casi la mitad ya no es la mitad pero estos 2 y le debería caer en el centro a ese lighting ahora aquí tenemos uno de los vientos fáciles que hay en el juego que es un 3 que es lo mínimo que hay 3 ese 3 pues como su nombre lo hice apuntas al centro ejemplo de este mamut cuentas 3 para la derecha empezando con 1 desde el centro ya saben yo cuento 11 para mí es el centro de ahí cuentan 23 miren acá tenemos un viento de 8 en contra para arriba ese 8 en contra no es que vas a contar 8 para para la derecha ya porque ese 8 no está jalando para la izquierda totalmente sólo está elevando la bala y jalando un poco para la izquierda entonces en vez de contar 8 voy a contar sólo 6 y esa bala le va a caer ahora tenemos uno de los vientos que es fácil también bueno fácil para los que saben ese 6 que indica ese 6 indica que la bala se va a elevar hacia arriba está verdad un poco soplando para la derecha pero es leve entonces yo a este 6 voy a darle 4 porque porque al elevar mucho la bala pues va a caer también un poco más lejos si yo le diera 6 aquí no va a caerle entonces tengo que darle 4 y pues miren acá por ejemplo ya este viento 3 ya lo conocen sólo que voy a hacerlo con el azate para que vean que da igual el carro claro de los que tiramos una bala normal no bueno creo que hemos llegado a la parte final de este vídeo de los vientos en super tiro al cielo a super diversión y por suerte ha tocado un tornado salvaje y brutal justo cerca de mi árbol para ver esos vientos miren aquí tenemos un viento 7 empujando para la izquierda un poquitín para abajo ya es que a veces también tienes que ver bien el viento ya entonces ese 7 normalmente tú contarías 7 espacios verdad pero como el tornado está que quiere decir el tornado va a elevar mucho más la bala pero también va a hacer que regrese mucho más ya entonces en vez de contar 7 voy a contar 8 para que arregle ese esa elevación luego miren aquí tenemos un 5 que normalmente ese 5 yo lo lanzaría con con tres espacios ya con tres o hasta dos dependiendo donde esté apuntando la mira ya pero como estoy cerca del tornado entonces la bala se va a elevar mucho más pero sólo se ve elevar entonces en vez de darle 3 voy a darle 4 ya con esos 4 me aseguro que la bala le caiga en el centro ahora nos ha tocado un 4 muy parecido al 5 del anterior pero si se dan cuenta el 5 anterior estaba elevado para arriba más elevado este 4 está un poco más para la derecha lo cual esto es un 2 ya esto es un 2 n si es que no hubiera tornado ya pero vamos a darle 4 aquí a este para que para que caiga en el mismo lugar ya ahora miren ha caído mi asate ese viento 6 ese viento ya les he dicho que solamente tienen que restar dos espacios verdad entonces contamos 4 1 2 3 4 y ahora este 7 ya también no sé si lo hemos visto pero creo que sí es solamente apuntar al mismo lugar ya al mismo lugar y cracks por último tenemos este 8 en negativo hacia mi lado hacia la izquierda esto también es un 4 la verdad esto sería un 6 pero como está arriba entonces voy a darle 4 porque le voy a dar 4 porque está arriba o sea la bala no va a hacer todo el recorrido eso también tienen que pensar chicos tienen que tener criterio ya no es sólo contar y ya tienen que tener criterio en la posición en la que está el móvil en donde están ustedes y caso fuera con contrario pues lo mismo tienen que calcular eso tienen que calcular ese margen de error bueno chicos espero les haya gustado este vídeo tutorial de cómo disparar en supertivo al cielo by super l gamer no olviden dejar un gran super like chicos suscribirse compartir ahora espero que no encontrarme con gente random que no sepa disparar cracks y nos vemos en un próximo vídeo cracks adiós no 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 no